Bombazo en Aldo Sibi, Leandro Somoza deja de ser el técnico del club marplatense Dirigió 16 partidos, ganó 3, empató 3 y perdió 10, efectividad del 25% Los principales nombres que asoman para reemplazar a Somoza es el huevo rondina Y un viejo conocido del club TT Quiroz todavía obviamente no hay nada confirmado Simplemente son nombres que están rondando en Aldo Sibi ¿Y para vos quién tendría que ser el nuevo técnico de Aldo Sibi? Déjamelo en los comentarios